Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software. Este video es un video corto que hace parte de la serie de videos que estamos trabajando sobre TSP. Entonces, en esta gráfica habíamos quedado de definir las etapas, las diferentes fases a nivel muy general que tiene TSP. Hay una primera actividad, una primera fase que se llama el lanzamiento. Esta es una fase que detallaremos más, como les digo, se hace al comienzo del proyecto. Y aquí se van a definir varios elementos importantes para el desarrollo del proyecto, como los objetivos y el plan. Lo miraremos más adelante. Luego, vengo a un ciclo de desarrollo. Recordemos que en el desarrollo iterativo incremental, digamos que aquí está el tamaño del producto que yo estoy construyendo y aquí están los ciclos en el tiempo, pues yo puedo tener una serie de ciclos. Digamos, aquí tengo el ciclo 1, el ciclo 2, algunas fechas en el tiempo donde establezco esos ciclos. Entonces, la idea es que en este ciclo de desarrollo, cada vez que termino un ciclo de estos, generalmente hay una parte del producto que yo construyo. Este es desarrollo iterativo incremental. Esa parte del producto debe ser un producto algo funcional. No puede ser que en la primera parte yo voy a hacer las tablas y en la segunda voy a hacer los formularios, etc. Sino que aquí entrego funcionalidad que puede ser evaluada por el usuario. Al finalizar el ciclo que debo hacer, generalmente hago un post-mortem del ciclo. Esta es una parte muy administrativa, es mucho de la actividad sombrilla. Aquí van a ver ustedes que aquí yo lo que evalúo es si tuve problemas en la planeación, si tuve problemas con el equipo, si tuve problemas con la calidad y tomo decisiones. Si eso sucede, si tengo que tomar decisiones que cambien lo que yo había planeado en el lanzamiento inicial, pues hago un relanzamiento y sigo con el otro ciclo. En el otro ciclo desarrollo y aumento la funcionalidad del sistema. Vuelvo y hago un post-mortem del ciclo. Eso lo repito hasta que al final, en el último ciclo, digamos, ya tengo un producto funcional trabajando que ha sido desarrollado en los diferentes ciclos. Finalmente, cuando esto sucede, pues vengo y hago el post-mortem, que se refiere a ya un análisis, pero ya no del ciclo, sino de cómo fue el proyecto. Cumpli tiempo, se hizo el producto, cómo se manejó el equipo, cómo fue la calidad del producto, etc. En ese ciclo de desarrollo particular, lo que hacemos es que se obtienen entregables, ya les había dicho, funcionales que se pueden probar, que se pueden instalar, que se pueden ser probados por el usuario. Para hacer eso, aunque suena muy bonito, esta vaina de ir haciendo ciclos y decir, por ejemplo, que en la semana 4 termino el ciclo 1 y que en la semana 10 termino el ciclo 2, sucesivamente, esta planeación implica experiencia, implica disciplina. Si yo estoy siguiendo un proceso, va a ser más fácil para poder cumplir con los tiempos, para poder hacer las diferentes pruebas, para poder garantizar la calidad del producto y el tiempo planeado. Entonces, si yo nunca llevo registro de eso, si no sigo ningún proceso y cada proyecto es un proyecto nuevo, como empezar desde cero, pues es muy complicado. Si se aplica un proceso específico, el que sea, pero hay registros, hay aprendizaje, pues va a ser cada vez más fácil esta planeación y digamos que el equipo se va un poquito volviendo más sincrónico y va a estar cada vez más, digamos, consciente de lo que puede y no puede hacer en un tiempo determinado. Está calibrado, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las fases? Vamos a ver que hay fases del ciclo y de base de tipo sombrilla. Hay una fase que es de desarrollo muy conocida, que es la parte de requisitos. Luego de los requisitos yo hago en grupo una inspección para ver si está bien. Mire que esto tiene que ver con la calidad. Es una actividad de tipo sombrilla. Luego de la inspección, después de haber corregido errores, etcétera, etcétera, hago otra actividad de tipo ciclo de vida, que es el diseño de alto nivel. Esto tiene que ver mucho con el diseño arquitectónico. Luego viene una inspección de esa arquitectura, ¿cierto? Una inspección de esa arquitectura. Y esta es una actividad de tipo sombrilla, verificando que haya acabado bien la arquitectura. Luego viene la parte que es el diseño no arquitectónico, que a veces llamamos diseño detallado. Que es implementación, es actividad de ciclo de vida también. Luego viene una actividad de calidad de tipo sombrilla, que es revisión e inspección. Es decir, hay trabajo en equipo y trabajo individual. Luego viene la codificación, obviamente la parte de hacer código, que es una actividad del ciclo de vida. Luego viene otra actividad de calidad, que es la revisión e inspección. Luego vendrán las pruebas unitarias, luego vendrán pruebas de integración, y luego vendrán las pruebas del sistema. Entonces mire que estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades que tienen que ver con el ciclo de, con la calidad. Ojo, no significa que tenga siempre que ser así, simplemente son las que sugiere TSP. Y dependerá del grado que tenga yo desarrollo y del grado de 0 de efectos que hay en el código. Porque mire que aquí tenemos, por el contrario, en contraste tenemos 1, 2, 3 y 4 actividades del tipo del ciclo de vida, que son las que me ayudan al producto. De todos modos vemos que hay todo un kit de calidad que me ofrece TSP. Muchas gracias por su atención, con eso terminamos lo que serían los videos introductorios a TSP. En el próximo video hablaremos un poco más de detalle de lo que es el lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!